Siempre hemos sido críticos, siempre hemos querido ser justos al menos a nuestro juicio. Siempre hemos hecho la lectura que nosotros creíamos más apropiada de las carreras. Pero a veces la propia realidad es capaz de dejarnos atónitos y de demostrarnos que a veces incluso, si acaso nos quedamos cortos. Porque si algo ha conseguido este Gran Premio de Rusia ha sido sorprendernos. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos confirmado, por ejemplo, que Ferrari ya tiene el mejor coche. Al igual que en 2018, precisamente en este tramo cuentan con la mejor máquina que ya pudimos ver en Singapur. Que nos extrañó muchísimo que fueran tan bien. Y hemos podido confirmar en este Gran Premio, en este circuito diferente. También, por supuesto, hemos confirmado, y lo llevamos viendo desde la primera carrera de Australia. Que las órdenes de equipo de Ferrari siguen embadurnando las carreras. Siguen adulterando la competición. Y son el mejor aliado de Mercedes. Pero sobre todo, lo que nos ha quedado bien claro, y que creo que es una enseñanza que nunca olvidaremos. Porque ya lo vimos el año pasado en parte, y esta nos lo está volviendo a confirmar. Es que Ferrari tiene una capacidad extraordinaria para facilitarle las cosas a los rivales. Para, a pesar de contar con el mejor coche de la parrilla en algunas carreras, ya sean muchas o pocas. No conseguir luchar por el Mundial. Esa es aquí la única realidad. Y sí, tristemente, ahora la versión políticamente correcta es que parece que también tienen mala suerte, ¿no? Que es que la mala suerte también juega. Y ahora se nos rompen los motores y todo. En fin, vamos a explicar esta y otras confusiones. Y a explicar por qué Ferrari está tan confusa que se hiere a sí misma. Desde 2001 no veíamos algo igual. Michael Schumacher nos recordaba con esa estadística y esas cuatro poles seguidas de Charles Leclerc que algo está cambiando en Ferrari. Que algo está cambiando en la Fórmula 1 y que este chaval tiene la culpa de ello. Las poles de Leclerc son cada vez más sobradas. Van nueve sábados seguidos ya, mojándole la oreja a su compañero. En Singapur no solo hizo la pole, sino que además cuando se apagó el semáforo llegó en primer lugar a la primera frenada y a partir de ahí se debió acabar la historia. Pero no contentos con ello, Ferrari también decidió perjudicar al piloto mejor colocado en la tabla de puntos para luchar por el título. Ese piloto que también había conseguido más victorias hasta el momento que su compañero. Pero Ferrari decidió perjudicarle. Decidió no respaldarle. Y creo que a estas alturas de campeonato, cuando quedan tan pocas carreras para el final, los equipos ya deberían tener bastante clarito por qué pilotos se inclinan para apoyarle. Para beneficiarle en las carreras y poder recortar en cada prueba la mayor cantidad de puntos posible. Pero parece que aquí al señor Mattia Binotto no le importa la lucha por el título lo más mínimo. Lo que le importa es salvar su propio pellejo. Y quizás debería aprender de lo que pasaba en Ferrari hace un poco más de 10 años. Y es que tanto Kimi como Massa luchaban por el título y la propia temporada era la que les colocaba de candidato al título o de escudero en función de cómo fueran las cosas sobre el asfalto. Llegábamos a Monza cuando quedaban 5 carreras para el final y Ferrari tomaba la decisión de a qué piloto apoyar. Creo que esta gestión es mucho más inteligente y responsable que la que estamos viendo ahora. Yo siempre he sido bastante comprensivo con las órdenes de equipo. Siempre las he sabido tolerar, aunque no me gusten, porque entiendo o debo entender su naturaleza. ¿Para qué existen? Pero es que ¿qué queréis que os diga? Después de ver esto, después de ver una carrera en la que se insulta al aficionado porque se le trata como un ignorante. El aficionado que está viendo la carrera no sabe lo que ve. No sabe quién está delante. No sabe quién tiene que ir primero. No sabe qué piloto tiene más méritos morales. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Quién ha sido más obediente o menos desobediente para ganarse esa primera posición? No sabemos los acuerdos, los tejemanejes, los rolletes que se traen a espaldas de la gente. Y creo que precisamente por esto, en su día, las órdenes de equipo se prohibieron. Y cómo no, no es casualidad que el culpable de que eso ocurriera fuera Ferrari. Porque nuevamente la historia nos demuestra que Ferrari abusa de las órdenes de equipo. Realiza una gestión ominosa de estas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué Ferrari quiere tenerlo controlado absolutamente todo y no dejar ni un mínimo de libertad a sus pilotos? ¿Por qué no quieren dejar ningún cabo suelto? ¿Por qué controlan hasta la primera frenada a ver quién le da rebufo a quién? ¿Quién tiene que pasar a quién después? Pues por la sencilla razón de que Mattia Binotto tiene miedo. Sabe que esto se le está yendo de las manos. Lo que empezó como una gestión de equipo inocente y resultadista, se ha convertido poco a poco en un psiquiátrico. En una cosa de locos. Se le ha cuestionado muchísimo toda la temporada y sabe que el día en el que Leclerc y Vettel se toquen, ese será el día en el que perderá toda la razón. En el que no podrá justificar nada. ¿Y realmente pensáis que Vettel necesitaba algún rebufo para conseguir pasar a Hamilton en la primera curva? Teniendo un motor manifiestamente más potente que el Mercedes. Saliendo con unos compuestos mucho más favorables, más blandos, que le daban ventaja ya de por sí en la salida. Saliendo incluso por la zona limpia. En serio, de verdad, no hay quien se crea esto. Tú te mereces, Charles, que tu equipo te valore. Tener un equipo detrás que te apoye. Solo así podrás luchar por el título. Esta temporada no has tenido a tu equipo detrás. Lo has tenido enfrente. Teniéndole que demostrar permanentemente que eres mejor que tu compañero cuando es algo que habíamos visto ya en las primeras carreras. ¿Os habéis parado a pensar en la cantidad de puntos que ha perdido Ferrari este año perjudicando a Charles Leclerc? De no haber perdido esos puntos, os puedo asegurar que la distancia con Hamilton no sería ahora de 107. Sino que estaría mucho más cerca. Y sí, con el mejor coche ahora mismo de la Fórmula 1. Seguramente es joven. Seguramente esta temporada haya sido un aprendizaje continuo también para él. De hecho, aprende muy rápido. De hecho, se sabe comportar. De hecho, sabe lo que tiene que hacer y decir, tanto dentro como fuera de la pista. Y por eso creo que podría haber dado mucha más guerra de la que ha dado. No has podido cumplir más y someterte más a todas las órdenes, a todo lo que te han pedido que hagas durante toda la temporada. Ha sido así carrera tras carrera, influyendo constantemente Ferrari en la posición de sus pilotos. Y tú, por ser el joven, por ser el nuevo, por ser el que parece que tiene que estar aquí eternamente agradecido a Ferrari cuando deberían ser ellos los que te dieran las gracias a ti por haberle sacado las castañas del fuego en más de una ocasión. Tú has tenido que cumplir siempre con tu parte del trato, mientras otros se podían permitir el lujo de ser desobedientes. Creo que eso te deja en una posición incluso más fuerte que Singapur. Porque ahora no solo sigues demostrando que eres un piloto rápido. Y que sí, posiblemente, si te hubieran dejado tirar en esas primeras vueltas, podrías haberte escapado. Sino que además eres un señor. Cumples tu palabra. Cumples con aquello que te mandan. Ferrari no puede reprocharte nada. Y si quedaba todavía alguna voz discordante en el ambiente, ya no tiene ninguna justificación. Ya no puede decir lo contrario. Charles Leclerc, eres el futuro. Pero también el presente de esta Ferrari que puede luchar por todo. Y por eso se acabó. Tienen que apostar por ti. Que levante la mano quién iba a imaginar que Ferrari iba a sufrir un problema de fiabilidad en esta carrera. Ha tenido que ser en Rusia. Ha tenido que ser aquí, con toda la que teníamos montada ya. Y de repente vemos que Sebastian Vettel se para. Por ese problema en el K, después de haber hecho una buena carrera, con esa fantástica salida y manteniendo un ritmo bastante competitivo. Pero al final, ese abandono propició precisamente el Virtual Safety Car que lo cambió todo. Que le dio esa oportunidad a Mercedes de conseguir un doblete que ni mucho menos se podían esperar. La suerte es un componente que siempre está ahí. Que siempre juega en favor o en contra de los equipos. A veces se nos olvida. Pero es importantísimo tener suerte en Fórmula 1. Y por supuesto que si hablamos del doblete de Mercedes, hay que incluir la suerte en la ecuación. Pero no nos quedemos en lo superficial. Porque aquí, por encima de todo, ha habido una circunstancia clave. Y son esas primeras vueltas en las que Sebastian le tenía que haber cedido la posición a Charles Leclerc porque estaba así acordado. Porque en palabras de los propios protagonistas, le tenía que ceder ese rebufo a Vettel tan suculento para adelantar a Hamilton. Y que si pasaba en primer lugar la primera curva, tenía que devolverle la posición a su compañero. Y aquí es donde Ferrari comete el error de olvidarse de Mercedes. Empiezan a entrar en el juego de sus pilotos. Y obviamente en estos casos, uno va a poner excusas para no dejarse pasar. Y el otro va a apretar al máximo para que le dejen adelantar. Por eso, a todos los que os parece una tremenda sorpresa aquí que Sebastian Vettel no dejara pasar a su compañero cuando había un acuerdo tácito de por medio... ¿Qué queréis que os diga, chicos? Yo me he llevado a sorpresas mucho más impactantes en mi vida. Si hay un piloto, desde luego, el que conocemos en esta materia es a Vettel, precisamente. Conocemos sus antecedentes. Conocemos el Multi-21. Sabemos cómo se las gasta. Sabemos que no suele cumplir su parte. Y no le culpo por ello, es algo normal. Lo habría hecho Sumager, lo habría hecho Senna, lo habría hecho Lauda... Si ya de por sí el ego de un piloto de Fórmula 1 es algo tremendamente desbordante e inabarcable, ¿qué os voy a contar de un campeón del mundo? Es que vamos, para mí eso, desde luego, no es ninguna noticia. La noticia aquí es que Ferrari siga cayendo en la trampa de sus pilotos. Siga formando parte de este juego. Y siga viéndose obligada a cuidar el mensaje de unos, tapar a otros, encubrir, en este caso, a Sebastian Vettel, que no había cumplido con su parte, haciéndole parar varias vueltas después, una vez sabían que Leclerc ya estaba por delante, habiendo hecho unas vueltas ante su parada, y de esta forma intentar limpiar un poco su imagen y decir, bueno, al final Vettel hizo lo que tenía que hacer, que es quedarse por detrás. Pues, no, perdona, él no lo hizo. Lo hicisteis vosotros, y precisamente por ese rifirrafe, ese circo absurdo que mantuvisteis en todo el primer stint, Hamilton no se distanció, Hamilton seguía manteniendo opciones claras de luchar por la victoria. Y me quedo con bastantes ganas de saber qué habría ocurrido sin necesidad de ese safety car, si Hamilton, con una estrategia diferente, montando blandos en la parte final, rodando mucho más rápido que unos Ferrari con neumáticos usados, hubiera podido desbancar de las primeras posiciones a esos dos Ferrari, esos que están muy pendientes de su guerra particular, esos que se creen que corren solos, esos sí, que han perdido un doblete, que tenían completamente ganado, y que nos demuestran que el karma existe. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Sochi siempre ha sido un santuario para Mercedes, Hamilton siempre ha ido bien en este circuito, pero es que además, para Valtteri Bottas, siempre fue su trazado fetiche, ya desde cuando estaba en Williams. Por eso os confieso que pensaba que en esta carrera, Mercedes iba a dar un zarpazo real, una demostración, a la altura de lo que nos esperamos del líder del campeonato, de que seguían teniendo un coche muy competitivo. Pero he de decir que no ha sido así. Mercedes ya no tiene el mejor coche, y la explicación es muy clara, no es que Ferrari haya mejorado mucho precisamente porque están interesados en ganar este campeonato, y quieren lucharlo hasta el final. Ferrari ya comprendió hace mucho tiempo que este título ya tiene dueño. La diferencia es que Ferrari ha tenido muchos deberes pendientes esta temporada. Empezaron con un coche con muy poca carga, que han tenido que ir evolucionando todo el año, para que su paso por curva no fuera un infierno. Porque sabían que todo lo que mejoraran este año les iba a servir para el año próximo. No así para 2021, esa temporada que obsesiona a todos. Mercedes no es una excepción, y ya lo dijimos en el anterior briefing. Para este mundial van a ir con lo puesto, con lo mínimo, con lo que tengan. Van a encomendarse completamente a Hamilton, que es un valor seguro, y que sabes que es un piloto que sabe ganarse el sueldo. De hecho, y visto lo visto el rendimiento de cada coche, me parece absolutamente increíble, que Hamilton consiguiera ganarle la segunda posición en parrilla a Vettel. Después de que, como dijo Hamilton, hayan instaurado ese modo jet, un paso más allá del party mode, para las rectas en las que son tremendamente inalcanzables. Con toda esta incertidumbre del ambiente, con estas sensaciones un tanto contradictorias, de no saber hasta qué punto es cierto lo que estamos viendo, yo creo que Mercedes ha tenido dudas en este gran premio. Se han visto muy atrás, demasiado, en un circuito en el que siempre estaban acostumbrados a dominar. Y por eso, me parece que en algún momento, yo creo que han saltado las alarmas. Y han dicho, ojo, que si nos despistamos un poco, que si nos entontamos, y seguimos menospreciando, como hemos visto en las últimas carreras, esta temporada, a ver si nos van a dar un susto. Pero claro, una vez empieza la carrera, y se encuentran, otra vez más, con ese espectáculo grotesco, de los que dicen ser, sus mayores rivales por el título, yo entiendo que eso tiene que tranquilizar a cualquiera. Y de hecho, cuando terminaba la carrera, veíamos a un Toto Wolf muy contento, con media sonrisa, que cuando le entrevistaban, se acordaba más de la falta de suerte de Ferrari, que de señalar esas llamativas órdenes de equipo. Porque claro, si te hacen el trabajo otros, ¿para qué cambiar las cosas? Mejor que no se hable mucho de esto, y que Ferrari siga así. Nosotros encantados. ¿Qué narices has hecho, Carlos? Desde 2015, no te veíamos salir, en la quinta posición de la parrilla. Y lo has hecho además, dejando detrás a los Haas, que tenían muy buen ritmo, nueva vuelta, y también, como no, a tu compañero, lo cual es una constante ya. Pero es que, no satisfecho con eso, luego te marcaste, ese salidón tremendo, en el que además, te aprovechaste de las indecisiones, y las absurdeces de delante, para dar cuenta de Valtteri Bottas, y a partir de ahí, incluso poner nervioso un poco a Hamilton. Y es que solo el hecho de aparecer, en los retrovisores de Hamilton, ya es algo absolutamente increíble. Nos hiciste soñar, pensar que igual, podríamos estar, ante el día más importante, de la trayectoria de Carlos Sainz. Pero al final, la propia pista, la jueza de todo este negocio, te colocó unas posiciones más atrás, cuando te pasaron, Bottas, Verstappen, y al final Alex Albon también, que hizo una tremenda carrera. Pero, de verdad, es que cuando vemos puntuaciones, clasificaciones particulares, que hacen los medios de comunicación, y siempre estás en el segundo, tercer puesto, entre todos los pilotos, al final es que no es de extrañar. Porque si hay un piloto, que ha estado llamando a la puerta, y que se merece más, en las carreras que quedan, ¿por qué no decirlo, rascar algún podio? Ese eres tú, Carlos. Al menos quedémonos con lo positivo, y pensemos que si hace unos años, nos llegan a decir, que un McLaren, iba a estar intercalado, entre los Mercedes en Sochi, nos habríamos ido al psiquiátrico, me parece a mí, con Binotto y compañía. Y eso da muestras, de la gran evolución de McLaren, de que las cosas, están siguiendo el rumbo correcto, a excepción de algo. Porque cambiar, tres veces de proveedor de motores, en solo siete temporadas, demuestra que estáis un poco perdidos, en ese área. Se ha hecho oficial, que a partir de 2021, llevaréis motores Mercedes de nuevo. Y yo, no me puedo quitar, un dicho popular de la cabeza. Para este viaje, no hacían falta al Forjas. Porque implícitamente, volviendo a Mercedes, reconocéis que todo este viaje, de las últimas temporadas, ha sido un experimento fallido. Que tanto la puesta por Honda, como la de Renault después, han sido un rotundo fracaso. Que siempre habéis tomado, la decisión más desacertada. Quizás la más urgente, por las circunstancias en su momento. Pero no la más lógica, la más responsable. Y por eso, ahora os va a tocar, estar sometidos, bajo las directrices de Mercedes. En un año, crucial ya de por sí, en el que va a haber, demasiados deberes, como para añadir, algunos más. Y es que acoplar, una nueva unidad de potencia, aunque ya hayáis trabajado con ella, pero en un chasis, totalmente diferente, insólito, como es el chasis de 2021, será un reto demasiado complicado. Un reto quizás, solo al alcance de pocos. Y James Key, no está exento, de tener una mente brillante. Pero si ese año, ya va a ser, una ruleta rusa, una apuesta total, por parte de todos los equipos, en vuestro caso, la apuesta se dobla. Y de verdad que, espero equivocarme, pero con la distancia, que me da opinar, a dos años vista, todavía lo veo difícil. Todavía, simplemente me parece, el más menor, de los males. Ni trampa, ni cartón. Suzuka es como el algodón, que no engaña. Así que, si todo sigue lo previsto, Ferrari debería tener un coche, muy dominador también, para esa carrera. Pero como hemos visto a veces, tener el mejor coche, no lo es todo. Y por eso os pregunto, ¿Cómo debe gestionar Ferrari, el gran premio de Japón, para que esta vez, el doblete, no se les vaya por el desagüe, y sonría un Hamilton, que cada vez se ve, más campeón del mundo? Compartid vuestra opinión, en los comentarios, y ya os estamos esperando, para el próximo, Briefing Post GP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!